¿Qué tal, qué tal, chicos, chicas? Antes de empezar, quería comentaros una historia real, es real, no fake, de una cosa que me ha pasado esta mañana en el tren. Y es que viniendo me he sentado, como siempre, con mi móvil, tal, 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 y justo en el asiento de delante se ha sentado una persona mayor y le he dicho a la persona que tenía de delante ¿Tú por qué todo el rato estás con el móvil y no estás hablando con la gente? Y esto realmente ha pasado, ¿eh? Y esto me hace replantear una pregunta que tenía hecha para esta presentación, que es la siguiente. ¿Cuántas horas pasáis en TikTok, en Instagram o en las redes sociales en general? ¿Cuántas horas creéis, más o menos? ¿Una horita? ¿Dos horas? ¿Más de dos horas? Vale, pues vais bien encaminados, porque estuve mirando por noticias y encontré que la media de los españoles es de aproximadamente de una a dos horas al día en las redes sociales. Y esto me parecía, bueno, me parecía muchísimo, ¿vale? Imaginaos, simplemente, si estáis mirando el móvil, estáis pasando, TikToks, 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 y acabas y te das cuenta de que no te acuerdas de absolutamente nada de lo que has visto. O sea, básicamente has perdido una hora de tu vida, pero te piensas que de alguna forma, pues, te has aprendido cosas. ¿Y esto por qué pasa? Pues lo he estado analizando un poco. Básicamente lo que quieren es que te quedes enganchado a tu teléfono móvil, a tus redes sociales. ¿Por qué lo quieren? Básicamente, cuanto más tiempo pases en Instagram o en TikTok, más publicidad podrán ponerte. Entonces, estas plataformas lo que quieren es, básicamente, hacen algoritmos para que estés todo el rato enganchado al teléfono y no puedas salir de ahí para ganar más dinero con la publicidad. ¿Esto qué pasa? Pues que los creadores de contenido lo sabemos. Entonces, buscamos esos hacks, como ha contado antes Nate, que permiten, pues, hacer que tu vídeo se vea muchísimo más o que tu vídeo sea más viral. Y hoy vengo a contaros algunos truquitos. Os contaré un par de truquitos que yo utilizo, ¿vale? Básicamente, el primero de todos... Ah, bueno, un tema importante. ¿Cómo analizamos que la gente se queda enganchada? Pues, básicamente, con esto que se llama la tasa de retención. Cuando tú subes un vídeo a una red social, la red social te pasa un gráfico como esto, que es cuánta gente se queda enganchada en cuánto tiempo. Por ejemplo, en este vídeo de 15 segundos, el 70% de la gente se ha quedado más de 3 segundos. Esto es muy interesante porque Instagram te cuenta como visualización cuando una persona se queda más de 3 segundos. Entonces, si os fijáis aquí, lo que yo miro siempre cuando subo un vídeo es esto. Es en 3 segundos cuánta gente había ahí en el vídeo. Aquí tenéis diferentes vídeos que he ido subiendo. Si os fijáis en este de aquí, aquí ha habido un bajón. Entonces, yo lo que hago como creador de contenido es mirar ese vídeo en ese momento a ver qué he dicho que tanta gente se ha ido del vídeo. O, en este vídeo de abajo, el inicio era súper malo. Hice un inicio muy malo y la gente directamente se fue del vídeo. Entonces, analizando esto, encuentras patrones que la gente usa al ver las redes sociales. Truquito que hago yo. Para que la gente se quede más de 3 segundos viendo tu story, lo que hago es poner un texto de más de 3 segundos inicialmente. Por ejemplo, ¿crees que alguien te está pillando el móvil? O sea, nadie se va a ir en medio de una frase. Y cuando acaba esa frase, tú ya han pasado los 3 segundos y eso te cuenta como una visualización. Entonces, gracias a poner textos al inicio de los vídeos, hacer preguntas a la gente, consigues que no se vayan y que eso te cuente como visualizaciones. Pero otro truco, un poco más dark que hace alguna gente, es poner errores en los vídeos. Si os habéis fijado, aquí he puesto móvil con B. Y va con V. Entonces, hay 1.800 comentarios que me dicen que móvil va con V, que no te enteras, no sé qué. Pero esto está hecho expresamente para que la gente ponga comentarios, ganar engagement y que se realice mucho más. Si os fijáis, veréis muchos vídeos que contienen errores, puede que los hagan de forma express. Y esta presentación la he planteado de la siguiente forma, que es en formato de... como TikToks, ¿vale? Como el attention span, la atención que hay normalmente es muy corta, he planteado esto como si fuesen stories. Entonces, yo iré contando diferentes conceptos y de fondo irán presentaciones. Como no podéis darle like porque es un formato digital, lo que sí podéis hacer es decir next en voz alta, gritando, y pasaré a la siguiente diapositiva como si no os estuviese enganchando suficiente y que podáis pasar. ¿Vale? Así que si estáis preparados, empezamos con la primera... con el primer TikTok. Os voy a hablar de una cosa muy interesante que es Google Location. No sé si algunos lo conoceréis, pero si entráis en timeline.google veréis un mapa de las ubicaciones que Google tiene de vosotros. Estas son todas las ubicaciones que tiene Google de mí desde mi primer teléfono hace como 13 años, que si tenéis un Android, Google está recopilando vuestra información. Y realmente son muchísimos, muchísimos datos los que tiene. Una cosa muy interesante que tiene Google es que tú te puedes descargar toda la información que tiene de ti por un tema de privacidad de datos. Si vais a takeout.google os podéis bajar todos los datos que tienen. Lo que hice yo fue bajarme todas las ubicaciones que tenía Google de mí para tener todos estos puntos. Y lo que hice fue ponerlos en un mapa. Ah, wait. Bueno, ahora ya lo sabéis, pero fue bastante increíble el número de datos que Google tenía de mí. Si os fijáis aquí he puesto que Google tenía 2.158.000 ubicaciones mías. O sea, ubicaciones de Edgar ha estado aquí en este momento. Si coges cada ubicación tiene este formato de aquí para los más techies que tiene la latitud y la longitud, la cura así y luego en qué vehículo estabas yendo en ese momento. Si estabas yendo a pie, caminando, en un vehículo, en tren, en una bicicleta y el porcentaje de posibilidades de que estés yendo en ese vehículo en ese momento. Eso es solo un dato, pero tiene 2.000.000 de datos como estos de mí pero también de todos vosotros. ¿Qué pasa? Yo cogí todo esto, lo trabajé con Python, exporté los datos y los puse en un mapa. Este mapa son los datos reales, no los que me dice Google que tiene, sino los datos reales. Aquí podéis ver todos los datos que yo he exportado y ahí los datos que Google dice que tiene cuando vas a la aplicación. Si os fijáis, cambia un poquito. Aquí puedes ver patrones de comportamiento por un tubo. Zonas que me muevo, zonas donde vivo, sitios donde he trabajado, cómo me muevo en bici, todos mis comportamientos los pueden extraer de estos datos. Incluso, si vamos a... Este es un sitio donde estuve trabajando durante 3 años y tienes absolutamente todos los datos de lo que he ido a hacer ahí y a qué horas entraba y salía. Incluso puedes ver los patrones de por dónde cruzo Plaza Cataluña. ¿Vale? Un dato un poco turbio. O sea, tiene infinitos datos. ¿Qué pasa? Imagínate que vosotros quedáis con un amigo, habláis de ciertos temas y cuando vuelves a casa te sale publicidad de algo que has hablado, por ejemplo, de una cosa de alimentación para perros. Y dices, ostras, es que Google me está escuchando, es que Google tiene... O sea, los teléfonos tienen los micrófonos abiertos. Pero realmente lo que hacen es coger todos estos datos de ti, coger todos estos datos de la persona con la que has quedado, machearlos y ver que él también va a sitios de comida de animales, que tenéis estos intereses conjuntos. Incluso puede ver las páginas web que yo he visitado y las que ha visitado él. Con lo que al final él sabe prácticamente de lo que vais a hablar en esa conversación sin necesidad de estaros escuchando y de una forma mucho más barata que estando escuchando vuestro teléfono. ¿Vale? Entonces, ¿qué hace? Os pone 10 publicidades diferentes de cosas que seguramente habéis hablado y cuando te sale la de perros dices, ostras, que me ha estado escuchando. Pero realmente lo hace con datos como los que podéis ver aquí. Pero, vale, todos estos datos los podéis usar vosotros porque al final son vuestros. Una cosa muy interesante que he hecho ha sido coger el sitio donde yo he estado trabajando y con un programa de Python limitar la zona. Entonces, con esto le dices al programa de Python ponme la hora de entrada y la hora de salida cada día de este círculo y puedes obtener, por ejemplo, un gráfico con las horas que has entrado a trabajar y las horas que has salido a trabajar o puedes tener cuántas horas trabajas de media en ese trabajo o incluso qué días trabajas más que otros. O sea, al final puedes tener todos estos datos del sitio de trabajo, de cuándo vas al gym, de cuándo vas a casa de tus abuelos. O sea, podéis trabajar con estos datos de una forma bastante increíble. ¿Qué pasa? Que hay una forma mucho más fácil de trackear tus localizaciones. Así que nos vamos al siguiente TikTok. Las automatizaciones. Podéis automatizar desde vuestro dispositivo, desde vuestro teléfono. Con iOS lo podéis hacer con Sharecats y con Android lo podéis hacer con Tasker. Y es una forma mucho más fácil que no necesitáis extraer todos los datos de Google y luego programarlos. Básicamente, aquí he puesto un ejemplo de la biblioteca de Sagrada Familia. Pones un círculo, le dices como el radio que quieres que te detecte y cuando tú entras en esta ubicación se ejecuta una automatización. Por ejemplo, esto lo podéis poner para vuestro trabajo y luego que os entre en el Google Calendar a la hora que habéis entrado a trabajar y la hora que habéis salido a trabajar cada día. Así tenéis automáticamente en vuestro calendario las horas que habéis estado trabajando y luego podéis justificar a vuestro jefe que habéis trabajado más de la cuenta o lo que queráis. Esto lo podéis hacer con trabajo, yo también lo hago con el gym. Hay muchísimas funcionalidades con las que podéis hacer las automatizaciones de ubicación. Pero, como siempre, hay una forma también diferente o más fácil de hacerlo y esto nos lleva al siguiente TikTok que son los tags NFC. Un tag NFC, seguro que ya lo conoceréis, es una pegatina que tiene una antena, es muy barata y básicamente esto no tiene batería. Lo puedes escanear con el móvil y también te genera automatizaciones. Entonces, ahora os voy a enseñar cuatro usos que a mí me gustan mucho y que quiero compartirlos con vosotros de por qué utilizo los tags NFC. El primero de todos es para hacer rutas rápidas en coche. Yo voy, tengo en la guantera esta en mi coche, tengo dos tags, uno para ir al trabajo y uno para ir a casa y simplemente tengo que escanear el AirTag y esto me lleva directamente al Google Maps y se pone la ruta para ir al trabajo y lo mismo para ir a casa. Segundo, ¿cuántas veces os ha pasado que ponéis el lavavajillas, os vais y no os dais cuenta de que ha terminado y os lo dejáis ahí un par de horas o tres y acaba voliendo fatal, todo mal? Pues la solución que he encontrado es poner un tag NFC al lado con un temporizador que cuando pongo el lavavajillas lo escaneo y se me pone una alarma automáticamente del tiempo que tarda en hacer ese lavado. Esto es muy práctico. Luego, hay otra. Imaginaos que todos vosotros ahora venís a mi casa y todos me pedís la clave del Wi-Fi. Pues en vez de darle una a uno, simplemente podéis escanear un tag NFC que he puesto ahí y con esto os conectaría directamente a la red de Wi-Fi. Y la última, la que me gusta mucho, cuando guardo cosas en los armarios, tengo un montón de cajas negras que no sé lo que tienen dentro. Pues he puesto un tag NFC para saber exactamente lo que tengo almacenado en esas cajas. Entonces tengo aquí alicates, llaves, llave inglesa. Entonces, simplemente escaneando sabes lo que tiene la caja y no tienes que bajarla y mirar lo que tienes en el trastero. Ok. Ahora viene la parte interesante también. Estos tags NFC ¿dónde más creéis que podríamos ponerlos? Pues en un chip implantable. Esto es un chip que fabricó un amigo mío. Como podéis ver aquí dentro hay la antena que es esto que da vueltas y el chip está en la parte de arriba. Yo hace como en 2019 antes de la pandemia quería implantarme este chip. ¿Qué pasa? Que esto es como un tag NFC. Simplemente sirve para hacer automatizaciones cuando lo acercas. Pero yo quería algo más. Básicamente lo que quería era poder ir a un restaurante y decir la tarjeta así y apago yo con la mano. Y hacer así y quedar bastante guay. Entonces como los protocolos de Visa no permiten duplicar tarjetas por motivos de seguridad no se podían duplicar tarjetas de crédito y ponerlas dentro de un chip. Entonces lo que hice fue ponerme en contacto con varios bancos y el Bank Sabadell hizo una pasarela de pago para fabricar un chip que pudieses pagar con él. Entonces en el Mobile World Congress del 2019 me implanté un chip en vivo básicamente era en este mismo sitio y fui la primera persona en poder pagar con la mano en el mundo con un chip que esto está bastante guay. Aquí podéis ver cómo estaba pagando 15 euritos. Clack. Ok. Ahí pasa. Después de pagar dije yo no me quiero quedar aquí quiero hacer más cosas con este chip porque simplemente pagar o hacer automatizaciones pues se pueden hacer más cosas. entonces decidí domotizar mi casa y con el chip aquí veis que estaba recién implantado puse un lector NFC debajo del timbre de la puerta y escaneándolo pues enviaba una señal a una Raspberry que abría la puerta de la casa. Entonces es muy interesante la de cosas que puedes hacer con un chip implantado en la mano. Y esto me lleva a un punto que me gusta mucho que es la domótica. Next. ¿Me han dicho Next por ahí? Pero es que este me gusta mucho pero bueno va como lo he prometido nos saltamos este tema y nos vamos directamente al ha habido un dislike ha habido un dislike por ahí luego ya veremos qué pasa. Nos lleva al tema del Flipper Zero. Seguramente muchos habréis visto por internet el Flipper Zero vídeos virales del Flipper Zero como mola básicamente es como un tiene el aspecto de un Tamagotchi y lo que permite es duplicar señales por ejemplo si te vas a un hotel y tienes tu tarjeta puedes detectar la tarjeta duplicarla y luego emularla y abrir la puerta con el Flipper Zero. Esto también puedes hacerlo con por ejemplo las llaves del coche tú puedes emitir la señal de la llave del coche leerla y luego aquí la tienes guardada y puedes abrir el coche imaginaos la de cosas que se pueden hacer con esto. Con esto la gracia también es que tienes como copias de seguridad de todas tus llaves de todos tus accesos incluso la puedes enviar si tú tienes un Flipper Zero yo te puedo enviar por Whatsapp mi contraseña del coche y tú con tu Flipper Zero la cargas y abres mi coche con ella. Entonces está bastante interesante. ¿Qué pasa? Hay un problema con el Flipper Zero que es que si puedes duplicar tarjetas y tal hay un tema de seguridad que no sé si algunos habréis visto el vídeo que me pasó en directo con Nate que es que me duplicaron mi tarjeta de crédito en directo y me intentaron robar dinero. Pues esto es uno de los problemas que hay que básicamente tú puedes ir en el metro y ponerle la tarjeta a alguien ¿veis? Poner la tarjetita aquí y escanear y te quedas con la tarjeta. Así que ahora lo que quería hacer era una demo en directo que si la gente de producción me puede poner la cámara vamos a hacerla y vamos a ver cómo funciona esto en directo. Estas cosas acostumbran a no funcionar bien pero esperemos que sí. A ver si se ven. Básicamente lo ponemos aquí lo ponemos en modo NFC leer y ahora vamos a buscar esa persona que me ha dicho Next ¿quién era? Vale pues me acerco pongo el bolsillo ¿dónde tiene esa tarjeta? A ver Vale perfecto mira aquí tenéis a ver si se enfoca ¿ves? Visa Cashabank 4599 856 A ver con esto lo que podéis hacer ahora es ir a internet y compraros unas cuantas cosas poniendo estos datos gracias mucho Next mucho Next ¿ahora qué pasa? Imaginaos se acaba TikTok y os dais cuenta que habéis estado 20 minutos de vuestra vida mirando vídeos reels de estos y lo que decía al principio no os habéis enterado de nada pero lo que yo encuentro es que hay una solución que es labrar vuestro huerto de vuestro algoritmo yo siempre pienso que el algoritmo que tenéis en TikTok y en las redes sociales es una especie de jardín en el que a veces crecen plantas que tienes que ir cortando como un vídeo de gatitos que bueno está bien pero no aporta absolutamente nada entonces mi propuesta es la siguiente cuando os aparezca un vídeo de gatitos mantenéis pulsado y le dais a no me interesa o directamente no lo veis y cuando veáis un vídeo de Nate de .csv cosas interesantes que os pueden aportar valor lo veáis le deis a guardar y entonces poco a poco iréis como labrando y el algoritmo os acabará enseñando cosas un poco más útiles yo siempre digo que cuando conozco a alguien básicamente una cosa es lo que me cuenta y la otra es lo que me cuenta su canal de descubrimiento de Instagram básicamente vuestro algoritmo de Instagram sabe mucho mejor que vosotros como sois lo que os gusta y lo que lo que os gusta así que si queréis conocer a alguien de verdad básicamente decidle que os enseñe su canal de discover de Instagram y sabéis exactamente cómo es esa persona y conozco gente que me ha dicho no no pero esto me sale solo a mí no me gusta esto y yo pensando sí sí seguro que seguro que sí así que como dice Pablo Coelho no hay nada mejor que estar orgulloso de tu algoritmo muchas gracias vale tenga una ponencia súper interesante Edgar quizás sería interesante hay que tener unos minutos si alguien que tiene cualquier pregunta para Edgar si te parece bien una rondita rápida por ahí venga vamos por allá hola ¿qué tal? te han dicho Nick ¿puedes explicarlo ahora que hay tiempo? realmente os voy a contar una cosa ¿lo cuento o no? es que esto estaba pactado así que os cuento lo de la domótica pero bueno lo de la domótica básicamente es que tengo toda mi casa domotizada solo necesitáis una mira si queréis os voy a ponerla básicamente podéis coger una cosa que se llama Raspberry Pi que es un ordenador muy pequeño es un ordenador muy pequeño y hay un software que se llama Home Assistant que es de código abierto lo podéis cargar es súper fácil y lo conectáis a la red y esto lo que hace es que os monta un dashboard que es esto de aquí con todas las luces inteligentes que tenéis o sea seguramente os habéis encontrado que o compráis luces de Hue luces de Ikea luces de Xiaomi y cada una tiene su propia aplicación pues lo que hace este 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 Assistant el Home Assistant es como conectarlo todo todos los sistemas a ese dashboard y tú simplemente tienes que cerrar las luces del salón y da igual de qué sistemas sean que se van a apagar solas y como es una comunidad muy grande y es no sé si es open source pero hay muchísima gente aportando casi cualquier sensor o dispositivo que necesites tendrá conectividad y tendrá conexión con esto del Home Assistant entonces esto es como lo que os recomendaría yo si quisierais hacer una casa domótica de forma fácil también podéis poner un iPad en la pared y tendréis vuestro panel de control en la pared o desde fuera de casa podréis ver si os habéis dejado las luces encendidas si queréis activar el alimentador del gato o muchas cosas así mira Edgar tenemos otra por aquí muy buenas nada comentarte de que es para un trabajo de clase ¿vale? pero el tema de lo de la tarjeta ¿también te da el CVV o solo los numeritos y la fecha? me han intentado ¿qué? el CVV no es para un amigo claro yo pensaba yo pensaba claro si no tienen el código de seguridad no podrán hackearme no podrán robarme dinero pero se ve que sí que hay gente que sabe hacerlo creo que es en algunos países no se pide el código de seguridad para hacer compras online entonces la gente que roba tarjetas ya saben qué páginas web tiene que ir a comprar y pues desde ahí te roban entonces lo bueno es que normalmente los bancos tienen sistemas de protección que si ven que te están haciendo phishing desde algún sitio te sale una notificación y tienes que aceptarla y además los bancos tienen un seguro que te cubre si te roban por fraude por internet así que no hay no hay ninguna preocupación para hacer esto vale que no te digo ¿quién era? lo que dijiste de de instagram del descubrir también funciona con la for you page de tiktok ¿con la? con la for you page de tiktok si le miras a alguien la claro puedes saber cómo es no he entendido si le miras a alguien para ti puedes saber cómo es esa persona en teoría sí más o menos pero el instagram te enseña o sea el para you te pueden salir vídeos virales que tiktok quiere que veas pero eso no es un reflejo de es que el el descubrir de instagram está bien porque tienes como un panel donde tienes todo de fotos de ver si le gusta la escalada si le gusta la robótica tal si ves el para you te van saliendo cosas aleatorias pero si es un poco parecido también tienes que alimentar y cuidar el algoritmo de tiktok hola quería preguntarte lo que has comentado de los tres segundos de inicio en un vídeo de instagram te refieres también a los subtítulos mientras estás hablando o simplemente un texto y luego ya inicias tú el diálogo yo hablo por encima del texto lo que hace es que si tú empiezas con una pregunta la gente no va a cortar una pregunta a la mitad si tú ves un vídeo y no te están contando nada es muy fácil que tires para arriba pero si te están hablando directamente y te están haciendo una pregunta primero tú quieres saber la respuesta a esa pregunta y luego es raro que cortes a una persona mientras te está hablando entonces el texto mejor que sea una pregunta o sea tres segundos pero pregunta siempre yo he encontrado que pregunta siempre gracias vale pues perfecto Edgar ahora sí que sí muchísimas gracias por tu ponencia un placer y y y y Gracias por ver el video.